Si estás en busca de algún equipo para bebidas calientes o bebidas frías en Caprezo, te vamos a ofrecer todo este catálogo completo. Tenemos desde máquinas de hogar hasta toda la parte de Horeca. Los invito a que se pasen y den una vuelta en nuestro stand en Expoor, en el centro de convenciones. Los estaré esperando junto con mi equipo. Mi nombre es Valeria Oviedo, soy la encargada de mercadeo y los estaré esperando. ¡Gracias!